¡Suscríbete al canal! El Barça de Xavi es que el Barça de Xavi no pierde y son tres partidos los que no pierde, dos victorios y una derrota, algo tan importante como ir de lo anímico a lo futbolístico. Y en los datos se refleja también el por qué. Pues el por qué es la posesión. El Barça intenta tener el control del juego, aquí por ejemplo menos posesión que el Villarreal, todo se ha dicho, pero intentando percutir sobre todo por las bandas. Un Barça de Xavi que es por la banda izquierda donde tiene más peligro, donde llega con más asiduidad, casi un 50% en banda izquierda, con estos protagonistas. Gabi, Jordi Alba y Nico. Tres futbolistas que unen juventud, veteranía y sobre todo la misma manera de jugar al fútbol, verticalidad y juego asociativo. Europa, otra de las ventanas de este FC Barcelona. Aquí Xavi hace algo muy cruifista, si me permiten la expresión, que es poner tres jugadores atrás. Un 3-4-3 que le permitió no solo tener el control del juego, sino arrebatarle completamente el esférico al equipo portugués. 65,7% de posesión. Y no entro a valorar los tiros porque lo están viendo ustedes, se tira muchísimo más que el rival, sea el que sea, casi el doble por ciento. Las bandas, de nuevo, muy interesante el juego de Xavi. Mover al rival de izquierda a derecha para ser por los costados donde fluye al juego y sobre todo llega en las mejores ocasiones. Bien, misma forma y mismo protagonista. En este caso Nico, fíjense en el número 28 cómo está con más movilidad prácticamente partiendo de la otra banda, banda derecha. Y en toda la radiografía, por ejemplo en esta victoria ante el español 1-0, un nombre propio que ya es legendario en el fútbol español que es Sergi Busquets. Ese jugador que permite generar el juego desde atrás, tener orden, ir a las ayudas a izquierda y a derecha. Resalto mucho este nombre propio porque hoy la batalla con Sergio Canales se antoja magnífica. Tácticamente debe recibir la ayuda de William José para intentar a espaldas de Busquets generar pasillos de juego, pases de cara a portería y evitar que este FC Barcelona esté cómodo. De nuevo ante el español, fíjense, no solo ya busquen el centro con ese círculo azul, sino en banda izquierda el trío que hemos mencionado hasta la extenuación en este informe de Botello, un FC Barcelona Isidro. Queremos ver al Betis que venimos viendo durante toda la temporada, porque al final vas al Camp Nou y se puede perder, pero al final que uno se vaya con la sensación de que lo has dejado todo sobre el terreno de juego. Ese es el Betis que seguimos viendo diariamente, que por un momento lo perdimos, pero que está recuperado. Pierre, sin duda, a disfrutar del partido y vamos a por ese 1-2. Y la última reflexión también en esta previa de Botello. Nada, a competir con esa manera que tiene implementado el Mister Chileno, Pellegrini, un club, el Real Betis Balompié, que tiene una magnífica oportunidad de seguir esa línea de crecimiento, no perdiendo la identidad, reforzando los esfuerzos y siempre con muchísima humildad. Gracias a los tres, enseguida os escuchamos en esa retransmisión en verde y blanco.